Fabián Palo Oliver se ha manifestado, ya han reiterado sus oportunidades acerca de esta cuestión, diputado provincial del Frente Progresista, radical él. ¿Cómo andás, Palo? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Para todo el equipo y, por supuesto, para la teleaudiencia. Sos uno de esos diputados que pone en agenda temas incómodos. O sea, hablaste de la Corte. Lo que suele pasar con esos diputados es que quedan solos muchas veces. ¿Te sentís solo en esta también? Que dijiste, che, este pliego es muy difícil de votar. De última, expongámoslo hoy, que los que estén de acuerdo levanten la mano, pero que no quede aprobado de forma ficta. ¿Te sentís solo también en esta? La verdad no estoy pasando un buen momento, anímicamente. Ya hace un tiempo que estoy un poco incómodo más que solo. Bueno, me parece que se van perdiendo oportunidades de mejorar la calidad institucional. Para que las instituciones mejoren, quienes debemos mejorar somos los hombres y mujeres que conformamos y somos parte de las instituciones. Y la verdad que se va a perder una oportunidad muy, muy importante de dar un paso hacia adelante y sobre todas las cosas de alejar o de apartar de las instituciones de la provincia de Santa Fe a personas que no reúnen los requisitos de idoneidad y sobre todas las cosas personas que son violentas. El contador Oscar Vialloni es una persona violenta, tiene una serie importante de denuncia ante distintos organismos, pero también tiene un fallo en contra de un juez, de un juzgado laboral, concretamente del juzgado que está a cargo del doctor Guillermo Garibay, a partir de una denuncia que hace una abogada empleada del Tribunal de Cuenta, donde concretamente el juez lo que hace es intimar a Vialloni para que deje de tener esas actitudes con esta empleada. Habla de hostigamiento, de violencia laboral. Y eso es un fallo que está, si bien es en primera instancia, es un fallo que está firme. Por eso nosotros decimos que como mínimo el gobernador no debería haber enviado el pliego para proponer al contador Oscar Vialloni, como mínimo. Si entendía que todavía no era un tema juzgado, era absolutamente entendible. Pero obviamente que es muy reprochable también la actitud del gobernador y de todos los diputados, diputadas y senadores que desconocen estas denuncias, que pretenden revictimizar a la víctima, que justamente son las empleadas que han sufrido violencia laboral. Y por eso digo que se está perdiendo una importante posibilidad. Pero también hay que decir que Vialloni es parte de un entramado de poder que está muy vinculado a la corrupción. Él ha sido asesor y es hombre ligado al senador por el departamento San Lorenzo. Que la justicia santafesina, concretamente el Ministerio Público de la Acusación, a partir del trabajo de investigación que están llevando a cabo muy valientemente dos fiscales de esta provincia, no lo pueden procesar porque el propio Senado, de una forma corporativa y vergonzosa, no permitió y votó en contra del desafuero de este senador, del senador Ferri. Vialloni fue su asesor y siendo ya miembro del Tribunal de Cuenta, presidente del Tribunal de Cuenta, aparece en una escucha de otra investigación, también de corrupción, una asociación ilícita que involucra al ex jefe de policía de la Unidad Regional 1 y jefe de la policía de la provincia, Rafael Grau y Oriozola. Aparecen estos dos exfuncionarios en una imputación y están procesados, van a juicio oral como partícipe y organizador de asociación ilícita y este funcionario, porque actualmente es funcionario, es vocal del Tribunal de Cuenta, aparece en una escucha brindándole información, que esa información obviamente no debería haberse filtrado y está claro que logra tener esa información porque seguramente accedió a las tramitaciones que se estaban llevando a cabo en el proceso de investigación. Así que también es grave que se esté desconociendo que este funcionario que no tiene ningún empacho y problema en seguir haciendo o actuando de forma muy reprochable, se esté desconociendo esa situación. Yo creo que es muy grave lo que está pasando y bueno, seguiremos dando la discusión y el próximo jueves vamos a estar discutiendo y los diputados, diputadas y senadores que no ingresen vamos a señalarnos y vamos a ser los responsables si no hay quórum de que este funcionario quede nuevamente por seis años más a cargo del Tribunal de Cuenta en forma ficta como se denomina por no haber dado quórum. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Gracias, hasta cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!